Continúa la temporada 2 de la serie de Netflix, Aragón firma con manzaneros. Mientras tanto, en el Quevedo, Chino Pacheco prepara el duelo para recibir a cerveceros y visitar a petroleros. Vaya, es algo que están moviendo ellos, piezas están buscando refuerzos, no sabemos si vamos a enfrentar al mismo plantel que ha estado jugando en las semanas pasadas, pero nos tomamos muy en serio estos dos partidos, tanto en casa como de visita. El Guach FC da un estacazo de autoridad al golear a Chivas en el universitario. Surgieron los campeones estatales en la Olimpiada en boxeo. Bryan, otra vez el mejor de su quinteta en la NCAA. México se desploma en la serie del Caribe y está contra la pared. Además, lo mejor del básquetbol de la NBA. Tome su lugar que estamos iniciando con el resumen deportivo en ABC Deportes. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con muchísimo gusto, como siempre. Bienvenidos a la información deportiva. Qué bueno que nos siguen a través de la multiplataforma de ABC Televisión de Canal 28 en todo el estado de Chihuahua. Vamos a iniciar de lleno en materia, platicando de básquetbol, porque bueno, esto parece que es una telenovela y es que continúa. Jesús Aragón, después de haber sido despedido por los dorados de Chihuahua, al tiempo, pero al poquito tiempo, le hablan de los manzaneros de Cuauhtémoc. Esta tarde lo firmaron y estuvo en la primera práctica. Así que arrancar para el fin de semana, debutar ya al frente del equipo de los manzaneros. Otro de los contendientes al título. Así están las cosas en la liga de básquetbol estatal. Y por otra parte, el equipo de los dorados de Chihuahua ya prepara lo que será la doble cartelera. Primero el viernes, recibiendo a los cerveceros de Meoki, lo que será un duelo bastante interesante en el debut del chino pacheco de nueva cuenta a cargo de los dorados, para el sábado estar viajando a Camargo a enfrentar a los petroleros. Estuvimos en el campamento, en el entrenamiento de dorados y platicamos con el nuevo entrenador. No me sorprendió, pero me dio mucho gusto el ver un grupo muy sólido, muy unido, buenos compañeros de equipo, jugadores con ética profesional, les gusta trabajar fuerte. Y pues bueno, ayer tuvimos nuestra primera práctica. Es una práctica intensa. Estamos haciendo ahorita cambios en el sistema de juego ofensivo-defensivo. Vamos poco a poco. Tampoco quiero llevar muy rápido el grupo, dado que vienen con una inercia de trabajo. Pero bien, muy bien ayer. Es una jornada difícil. Yo no descarto el equipo de cerveceros como un equipo que pueda ser protagonista, un equipo que está bien conformado, tiene un buen entrenador. Y vaya, es algo que están moviendo ellos. Piezas, están buscando refuerzos. No sabemos si vamos a enfrentar al mismo plantel que ha estado jugando en las semanas pasadas. Pero nos tomamos muy en serio estos dos partidos, tanto en casa como de visita. Estamos ahorita analizando, acabando de conocer el plantel. La posibilidad de cambios está latente. No es algo que quiera ahorita yo hablar y generar alguna inestabilidad en el grupo. Vamos a jugar este fin de semana con el equipo como tenemos, el plantel que tenemos. Y en base a eso haremos la devaluación para poder tomar las decisiones. Es un equipo que ya tenía la mentalidad de ser un equipo defensivo. Vamos a continuar con esa dinámica. Es para mí la primordial, la parte primordial del básquetbol, el jugar defensa. Sí quiero modificar un poco la ofensiva. Quiero que juguemos más a la media cancha, con más orden, con más profundidad de juego, con más conceptos. Y pues bueno, pero eso tomará algo de tiempo. Vamos a ir transformando poco a poco el equipo. Pues nada, viernes esperamos aquí a toda la afición. Esperamos lleno del gimnasio, que vengan a apoyarnos. Ya lo sabe, tenemos la cita este viernes a las 8 de la noche. Cerveceros de Meoki llegan al Quevedo para enfrentar a los dorados de Chihuahua. Y vaya que hay historia entre estas dos quintetas. El viernes a través de la multiplataforma de ABC Televisión de Canal 28 en Televisión. Abierta cable en el Facebook y en Canal 28.tv. Oiga, en el balompié mexicano, en la segunda división, la Liga Premier, el equipo universitario, el Watch FC, le daba la bienvenida al equipo de las Chivas. Ya se ven enfrentado. Hay que recordar que en Liga Premier no se juega ni apertura ni clasura. Simplemente es la temporada 2018-2019. En un inicio, en jornadas, las primeras jornadas de esta campaña, el Watch FC había visitado Guadalajara. Habían terminado en empate a cero, por lo que se anticipaba que sería un buen encuentro. Pero jugando ahora en el estadio universitario. Vámonos con el duelo. El Watch FC recibiendo a Chivas Premier al minuto dos de Jessy Martínez a Carlos Daniel Naranjo. Llegaba con la primera aproximación. Después, al minuto cinco, empezaba movido las Chivas Premier. Pero Ricardo Galindo estaba ya en el marco local, protegiéndole uno de los mejores porteros universitarios. Dos minutos después, desborde por derecha y el equipo del Watch FC retrasaba. Y otra vez Galindo tenía que salirle al minuto nueve. Desborde por izquierda. Se la ponen así y posteriormente llegaba con la testa Carlos Daniel Naranjo. Para notar la primera diana del equipo. Que ya ponía arriba a los locales. Un gol por cero. Hay que recordar que el Watch FC desde que empezó el dos mil diecinueve no ha perdido. Y ha sacado buenos triunfos. Incluso ante el Oro Salonce de tiro libre. Estuvo cerca, pero está volando ahí el travesaño de los locales. Después, al minuto catorce. Catorce. Así se la filtran a Fernando Monárez y Galindo. Apenas lo saca. Otra vez rescatada. Allá en el marco. Después al dieciocho. Naranjo. ¿Para quién se la filtra? A Martínez. Que va a tocar la puerta. Se quita al portero. Pero después ahí estaba la llamada del portero. Otra jugada de susto. Al minuto cuarenta. Tiro libre. Libre. Naranjo. ¿Qué va a hacer? Es directo. Y apenas rozando el travesaño. Otra vez amenazando la portería del rebaño. Y al cuarenta y cinco. Primero César Ruiz. No, siempre fue Naranjo. La centra. Y Mario Limón. De nueva cuenta. La encuentra ahí al fondo. Dos goles por cero. Ganaban antes de irse al descanso. Y ya rozando el minuto noventa y pico. Meterían el tercero con Juan Julián Martínez. Tres por cero. El Watch FC en la jornada diecinueve de la Liga Premier. Oiga, bueno, y continuó la actividad de la Olimpiada Estatal. Este fin de semana vendrán más disciplinas. Pero una de las que más arrojó medallas fue el boxeo. Que se desarrolló precisamente aquí en la capital del estado. De eso y más en las breves deportivas. En la acción del pugilismo de Olimpiada Estatal. La delegación de la capital terminó como el máximo ganador de preseas. Aureas al colgarse nueve primeros lugares. Cuauhtémoc se llevó seis oros. Y Juárez en el tercer lugar acumulando cinco campeonatos estatales. Además, Parral ganó tres. Nuevo Casas Grandes dos. Y Saucillo y Delicias ganaron una. En la categoría 15-16 años. Los campeones fueron en 46 kilos. Jesús Cervantes en 48. Cruz Sáenz en los 50. Irving Camuñez en los 52. Gerardo Valencia en los 54. Yair Palacios. Luis Quintero en los 57. Carlos Hernández conquistó los 60 kilogramos. Gael Duarte los 63. Héctor Hernández los 66. Noé Durán ganó en la división de los 70. Yair Gallardo en los 75. Brandon Portillo en los 80. Y en más de 80 kilos. Diego Rosales fue el campeón estatal. Mientras que en las 17 y 18 años varonil. Los oros fueron para Adrián Ortega en la división de los 49 kilos. Alexis Heredia en los 52. René Palacios en los 56. Pedro Castañeda en los 60. Francisco Rivera en los 64. Brian Soto dominó los 69 kilos. César Herrera en los 75. Jesús Romero en los 81. En los 91 kilos. Joaquín Gardea fue el campeón. Y en los más de 91 kilogramos. Jesús Espinosa fue el oro. Mientras que en las 17 y 18 años femenil. Las campeonas estatales son Jennifer Galván en la división de los 51. Itzel Lira en los 54. Gemma Martínez conquistó los 57. Sucedder Ramírez dominó los 60. Y la división de los 69 kilogramos fue para Lisbeth Pérez. Esto en la actividad de la Olimpiada Estatal en el box. Por el segundo juego consecutivo. Brian Urrutia fue el mejor jugador de su equipo. Clavó 12 puntos bajo 8 tableros. Repartió 5 asistencias y un robo de balón. En el choque con Savannah State. Donde los halcones de Maryland Eastern Shore. Terminaron cayendo 68-63 después de irse igualados en la primera parte. Y a pesar de dominar los puntos en la pintura. Y tener una banca más productiva a la ofensiva. El próximo duelo será el sábado visitando a North Carolina Central en la ciudad de Durham. Oiga, Lázaro Blanco dominó desde la lomita durante siete entradas. Vladimir García le hizo gran relevo en la octava entrada. Y Alfredo Despaine produjo las tres carreras. Con las cuales los leñadores de las Tunas de Cuba derrotaron a los charros de Jalisco. En su segunda actuación en la Serie del Caribe. Los cubanos lograron mandar a la registradora a las dos primeras en el tercer rollo. Aprovechando sencillo el izquierdo de Despaine. Que trajo al plato a Jorge Johnson y Daniel Castro. En la novena los charros colocaron corredores en primera y tercera. Gracias imparables de Amadeo Sazueta y también Jafet Amador ante García. Ahí entró Raidel Martínez. Quien recibió sencillo impulsor de Jesús Valdés. Pero después trajeron a Agustín Murillo. Con elevado al jardín derecho. Para marcar el último out. Segunda derrota consecutiva. Pero para el equipo mexicano. Básquetbol de la NBA. Pocas horas para que termine la ventana de transferencias de jugadores de mitad de campaña. Por lo pronto Tobias Harris prácticamente se despidió de los Clippers. Anotando 34 puntos. En la victoria sobre los Hornets 117-115. Antes de reportarse con su nuevo equipo los 76. Los Celtics que seguramente también tendrán movimientos. Vencieron los Cavs 103 por 96. Con Jason Tatum con 25 unidades. Los Pacers en su duela. Le dieron una repasada a los Lakers. Con todo y Lebrón 136-94. Miles Turner se fue con 22. Y James Discreto. 18 puntos. 9 asistencias. Pero en cualquier momento podría llegar a Lakers. Anthony Davis de los Pelícanos. Los Raptors dominaron a los 76. 119-107 con Sergi Baca con 20 puntos y 10 rebotes. Y en Bid se fue con 37 puntos y además 13 tableros. Los Grizzlies no tuvieron acción al español Marc Gasol. Y todo indica que se va a los Hornets. A pesar de esto sacaron la victoria sobre los Timberwolves. 108 por 106. El Thunder sin problemas sobre el Magic. 132 a 122 con 39 de este mero de Paul George. Y 25 de Evan Fournier. El Heat ganó en casa de los Blazers. 118-108 con Whiteside con 28 puntos. 11 rebotes y 4 robos. También Whites y Jay McCollum agregó otros 32 puntos. Pero para los Blazers. Cita. Ya lo sabe. Viernes 8 de la noche. Cerveceros visitando a los Dorados de Chihuahua. Por lo pronto hasta aquí llegamos con la información deportiva. Cuídense que descansen. Los espero mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!